Hablaremos de un nombre que resuena en los corredores del tiempo, envuelto en un aura de misterio y un destello de genialidad. Un genio silenciado, atacado, relegado a los márgenes de la historia. Un visionario que nunca llegó a presenciar la trascendental influencia que tendría en el porvenir de la humanidad. Con su tecnología, que eclipsaba a la de su época, incluso logró captar señales de radio procedentes de otros planetas, un logro que muchos expertos aún se resisten a aceptar. Este fue el hombre que no solo teorizó la energía, sino que logró domesticarla en formas prácticas. El hombre que literalmente amansó la electricidad. Así es, estamos hablando de Nikola Tesla, el hombre que nació en la época incorrecta, pero cuyo legado perdura más allá de su tiempo. Nacido en 1856 en la humilde localidad de Smiljan, que entonces formaba parte del imperio austro-húngaro y hoy se encuentra en Croacia, Nikola Tesla inició su vida como el hijo mayor de un sacerdote ortodoxo serbio y una madre dotada con la habilidad innata de memorizar largos poemas serbios. Un talento que se cree pudo haber influido en la excepcional memoria fotográfica de Tesla. Desde una edad temprana, Tesla demostró una curiosidad insaciable y una atracción por la ingeniería que marcarían el comienzo de una vida extraordinaria. Sin embargo, su camino no estuvo exento de obstáculos. A la temprana edad de 17 años, Tesla se encontró cara a cara con la muerte. Cayó enfermo de cólera, una enfermedad altamente mortal en aquella época. Durante nueve largos y desafiantes meses, sufrió un agotamiento extremo, violentos vómitos y dolores musculares, pero nunca cedió ante la adversidad. En medio de su delirio febril, visiones de molinos de agua, ruedas de engranajes y máquinas voladoras llenaban su mente. Sin saberlo, en el umbral de la muerte, estaba sentando las bases para algunos de sus inventos más revolucionarios. La pasión por la ciencia y la tecnología ardió en él, incluso en sus momentos más oscuros. Tesla desarrolló un amor profundo por la lectura, devorando todo tipo de literatura, desde novelas hasta textos científicos, y finalmente emergió victorioso de su lucha contra la enfermedad, llevando consigo una determinación renovada y una claridad de propósitos sin precedentes. Tesla llegó a Estados Unidos en 1884 y comenzó a trabajar para Thomas Edison. Tesla se destacó rápidamente debido a su habilidad y dedicación al trabajo. Pronto, Tesla propuso a Edison un plan para mejorar el sistema de corriente continua que estaba en uso en ese tiempo. Edison, impresionado, le dijo a Tesla que le pagaría 50 mil dólares si lograba hacerlo. Tras meses de duro trabajo, Tesla cumplió con el desafío. Sin embargo, cuando solicitó la recompensa prometida, Edison le dijo, Tesla, no entiendes nuestro humor estadounidense. Este incidente causó una gran decepción en Tesla, quien decidió abandonar la compañía de Edison poco tiempo después. Tesla, lejos de rendirse, lejos de entregarse a la burla, continuó trabajando en su sistema de corriente alterna, convirtiéndose en el mayor competidor de Edison. Lo que comenzó como una relación de mentor-aprendiz, se transformó en una rivalidad intensa, culminando en la guerra de las corrientes, que Tesla finalmente ganaría. Nikola Tesla era movido por un amor inmenso por la humanidad y un compromiso irrevocable con su progreso. Uno de los objetivos más destacados y nobles de Tesla era su deseo de proporcionar energía eléctrica gratuita a todo el mundo. Para él, este ambicioso plan parecía completamente factible. Utilizar la Tierra como un conductor, transmitiendo energía eléctrica sin necesidad de cables ni conexiones físicas. En el laboratorio de Tesla en Colorado Springs, él trabajó en la idea de una red mundial de torres que podrían transmitir energía y comunicación sin cables. Imaginaba un futuro en el que cualquiera podría extraer energía del suelo con un simple dispositivo, dando poder a todos sin importar su ubicación o condición económica. Este sueño de la energía libre era un reflejo del amor de Tesla por la humanidad y su deseo de ver un mundo donde la tecnología pudiera utilizarse para el beneficio de todos. Tesla llegó incluso a iniciar la construcción de una torre de transmisión, conocida como la Torre Wardenclyffe, financiada por el magnate JP Morgan. Sin embargo, cuando Tesla reveló su propósito más profundo, proporcionar energía gratuita e impulsar la comunicación inalámbrica a escala global, Morgan retiró su apoyo financiero. A pesar de los esfuerzos de Tesla por encontrar otros inversores, nunca pudo culminar la torre. El que los banqueros e inversores se movieran por la sed de lucro inmediato y con una visión a corto plazo, la decisión de no invertir en la revolucionaria energía libre de Tesla podría ser uno de los errores más grandes y desafortunados que la humanidad haya cometido. A continuación, explicaré por qué. No hace mucho tiempo que la humanidad descubrió la energía. El concepto de energía es una idea fundamental en la ciencia que ha evolucionado con el tiempo. El término energía proviene del griego energeia, que se refiere a una actividad u operación. Sin embargo, este término no se utilizó en el sentido moderno en la antigua Grecia. Thomas Young, un físico y médico británico, fue uno de los primeros en usar el término energía en el sentido que se le da en física, en 1807. Pero el uso del término energía en el sentido moderno de la física fue popularizado por William Rankine, un ingeniero y físico escocés, a mediados del siglo XIX. Rankine usó el término energía para describir la capacidad para realizar trabajo. La idea de energía como una cantidad que se conserva en las interacciones físicas, o la conservación de la energía, se desarrolló durante el siglo XIX por científicos como James Prescott Joel y Herman von Helmholtz. Esto estableció aún más la noción de energía como un concepto central en la ciencia, lo que preparó el camino para Nikola Tesla. En 1964, el astrónomo soviético Nikolai Kardashev diseñó una escala que mide el progreso tecnológico de una civilización en base a su capacidad para consumir energía. Este sistema, ahora conocido como la escala de Kardashev, define tres niveles de civilización. La civilización de tipo 1 puede explotar y controlar completamente la energía de su planeta. La de tipo 2 puede hacer lo mismo, pero a escala de su estrella, en nuestro caso, el Sol. Finalmente, una civilización de tipo 3 puede aprovechar toda la energía de su galaxia. Lamentablemente, como humanidad, aún estamos lejos de alcanzar incluso el primer nivel. Se aproxima que llegaremos a ese nivel en los próximos 200 años. La innovadora tecnología de Tesla nos habría propulsado rápidamente hacia el nivel de una civilización de tipo 1, y posiblemente incluso más allá, en un plazo de tiempo asombrosamente corto. Imagina un mundo donde la energía está disponible sin la atadura de cables, sin la necesidad de buscar combustible y preocuparte por los costos fluctuantes, y donde cada ser humano tendría acceso a la energía como un derecho humano fundamental. Sencillamente, un mundo transformado. Sin embargo, incluso hoy en día muchos medios de comunicación y organizaciones ambientalistas, nos han hecho creer que nuestro problema radica en un consumo excesivo de energía y su potencial escasez. Sin embargo, la energía en sí es inagotable. Así lo indica la Ley de Conservación de Energía, que postula que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada. El verdadero desafío no es la cantidad de energía que consumimos. No te dejes engañar con esta narrativa, sino que nuestra tecnología aún es bastante primitiva como para utilizar eficazmente la energía que está disponible a nuestro alrededor. Resulta complicado discernir si estas organizaciones están verdaderamente comprometidas con el medio ambiente, o si sus acciones se rigen más bien por intereses particulares. Como en el pasado, parecen resistirse a las nuevas formas de energía, la mayoría de las veces sin haberlas comprendido plenamente. Se centran más en generar sentimientos emotivos, narrativas y conseguir patrocinadores que en profundizar en los hechos y la evidencia científica. Por eso les repito, no crean cuestionen. La idea de energía libre de Tesla puede haber sido demasiado radical para su tiempo, o tal vez simplemente demasiado amenazante para los intereses económicos establecidos. A pesar de esto, la visión de Tesla para un mundo con energía accesible y gratuita para todos sigue siendo un sueño inspirador que muestra su verdadera devoción a la humanidad y su firme creencia en el poder de la tecnología para mejorar nuestras vidas. Si tu odio pudiera convertirse en electricidad, iluminaría el mundo entero. Una proclamación provocativa de Nikola Tesla que resuena como un llamado a tu poder interior. Este poderoso dictado es una celebración de tu capacidad innata para transformar y canalizar energía. Recuerda la ley fundamental de la conservación de la energía. La energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada. Y en esta metamorfosis reside tu poder. Tienes el don para moldear tu energía negativa en una fuerza positiva, constructiva y dinámica. Sostienes en tus manos la capacidad de cambiar el mundo. Permíteme que te lo repita. Tienes la fortaleza para cambiar el curso del mundo. Cada vez que enfrentes una derrota, cada vez que te sientas agobiado, cada vez que te digan que no puedes, recuerda esto. No solo puedes transformar la energía en tu interior, sino que puedes usarla para proyectar un cambio positivo en tu entorno. Cuando te enfades, usa esa energía como combustible en el gimnasio, transformándola en resistencia y perseverancia. Cuando te subestimen o te digan que no puedes, deja que esa energía se deslice por tus venas, fortaleciéndote para probar tu valía a ti mismo y superar tus propios límites. Tu mejor venganza contra el rechazo y la duda es el logro arrasador, es convertirte en la mejor versión de ti mismo. Tesla es uno de los personajes que más admiro. Siempre me he considerado una persona orientada hacia la lógica, pero la lectura de su biografía provocó un cambio profundo en mí, especialmente la siguiente afirmación de Tesla. El día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, habrá más progresos en una década que en todos los siglos previos de su existencia. Esta reflexión invita a ampliar nuestro enfoque más allá de la lógica, a considerar lo que no podemos ver y a valorar el poder de la imaginación. Los avances tecnológicos más significativos de nuestra especie fueron, en su momento, ideas consideradas ridículas o imposibles, desprovistas de lógica. El sueño de volar, la ambición de explorar el espacio. Si nos limitáramos siempre a lo que podemos ver y a lo que parece lógico, nuestra progresión quedaría estancada. De igual manera, esto no sólo aplica a la ciencia y tecnología si estás atravesando una etapa complicada en tu vida, si tus metas parecen inalcanzables, si tu situación parece inmutable. No te concentres únicamente en tu realidad actual. Cualquier cosa que estés pasando siempre recuerda que tu presente no es tu futuro, a menos que lo aceptes y te rindas. Sigue soñando, sigue creyendo. No permitas que la monotonía de la vida te haga pensar que las cosas no pueden cambiar. Recuerda siempre, como ser humano posees capacidades extraordinarias. No dudes nunca de ti mismo, sé valiente, imagina y no permitas que los obstáculos te detengan. Si este video te ha gustado, regálanos un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este mensaje con quien tú creas que lo necesite. Un abrazo estoico y hasta la próxima.